Estas son ballenas australianas que están pasando por el frente de la ciudad de Fremantle y la isla de Rodney Island. Acá las podemos ver muy claramente. Este ejemplar pertenece a la especie de las ballenas jorobadas, las mismas que pasan en Colombia. Acá las podemos ver. Estoy sacando la aleta. Nos dicen que este miembro, este ejemplar, hace parte de una familia. De una familia más o menos de unas 12 ejemplares. Y en este momento realizan un viaje hacia el polo norte, polo sur. Que son sus sitios preferidos de alimentación debido a que allá se encuentra gran cantidad de pláncton. Que es lo que se alimentan estos maravillosos seres vivos. Solamente esta mañana hemos podido ver cuatro ejemplares. El resto de la familia parece que se encuentra comiendo, están cenando, están desayunando en las profundidades del océano. Este es el océano Índico. En este momento se encuentran cantando. De pronto no se puede escuchar, pero desde acá sí es muy claro. Es muy claro cómo se están comunicando, están hablando entre ellos. Están produciendo ruidos muy similares a los que hace un toro cuando está furioso. Y están agitando el agua. Esa es una de las formas de comunicación que ellos emplean. Podemos ver en este momento tres ejemplares. Parece ser parte de una familia. Parece ser parte de una familia. Parece ser una familia completa. Pero se han visto en estos días merodeando más o menos de 12 a 15 individuos. Según nos cuentan acá. El que vemos parece ser la madre y parece que hay un vallenato, un bebé. Y le están enseñando a comunicarse, le están enseñando a hablar, parece. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.